¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos nuevamente a otro nuevo video y hoy tenemos este celular que este es un Samsung A30 y tiene este problema vean que me sale esta leyenda en la parte de abajo esta leyenda la cual dice The phone is not running Samsung official software al igual que en la parte de arriba nos salen unas pequeñas letras esto por muy obvias razones de que el sistema operativo ya está corrupto la solución para este error es muy fácil y lo que vamos a hacer es volverle a meter nuevamente el sistema operativo pero antes tenemos que saber cuál es el modelo exacto del celular para saber el modelo de nuestro celular hay tres formas la más fácil es que si tienes la caja pues ahí puedes ver el modelo la segunda forma para saber el modelo es ver en la parte de atrás de la tapadera porque a veces está impreso hasta en la parte de abajo o también trae un sticker en la parte de en medio ahora nos tenemos que ir a nuestro navegador de Google y aquí vamos a escribir la palabra SamMobile así con dos M's vamos a entrar y vamos a entrar en donde dice SamMobile entramos acá antes de descargar nuestro sistema operativo lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en esta página tienes que ir acá en la flechita donde dice Login entras acá te registras y así te van a dar permisos para poder descargar sistemas operativos una vez que ya te registraste vamos a irnos en donde dice Filmware en la parte de acá arriba y acá vamos a darle en Download Last Filmware seleccionamos esto aquí dice el número de nuestro modelo de nuestro celular lo que vamos a hacer es que vamos a escribir nuestro modelo el mío es un SM-A305G y aquí nos aparece el Galaxy A30 para todos los celulares también salieron muchas versiones que pueden terminar con el GN con el GT así que escriban bien su modelo el mío nada más termina con G lo seleccionamos y nos va a llevar a esta otra página aquí nos sale todos los sistemas operativos que existen para ese modelo pero existe por países lo que hay que hacer es irnos hasta la parte de arriba aquí en donde dice Select Country seleccionar país vamos a buscar nuestro país yo soy de Guatemala y aquí están las compañías está la de Tigo que es CGU está el TGU y el PGU si nosotros buscamos que es TGU y PGU y al lado escribimos SanMobil nos va a aparecer el listado de que significa cada uno aquí como vemos el CGU habíamos visto que era de Tigo el TGU es Movistar y el PGU es Claro pero para muchos países ya es mucho más fácil también porque a veces sale completamente como por ejemplo México sale Telcel, Movistar entonces ya solo seleccionas el sistema operativo yo le voy a dar el de Tigo no te preocupes si tu teléfono venía liberado va a seguir agarrando la señal de todas las compañías aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el sistema operativo más actual le vamos a poner la última versión que salió este año en el mes de junio vamos a seleccionar este último acá bajamos y aquí vamos a seleccionar el que dice Wait Don't Load esperar y descargar nos va a aparecer este anuncio de 30 segundos nada más y ahora le vamos a dar en Don't Load vamos a esperar hasta que termine otra vez el anuncio y cerramos esto si es que a ustedes les aparece y listo aquí ya nos está descargando el sistema operativo el tiempo de descarga va a ser dependiendo a la velocidad de internet que ustedes tengan ok ya se ha descargado el sistema volvemos nuevamente a la página donde descargamos el sistema operativo acá en donde dice Don't Load vamos a descargar el Odin que es el programa para instalar sistemas operativos para Samsung muy bien ya lo descargó ya tenemos el instalador para el sistema operativo y ya tenemos el sistema operativo vamos a darle en mostrar en carpeta y nos va a llevar a la carpeta donde se ha descargado acá vamos a extraer estos dos archivos clic derecho y en extraer en Odin y ahora el sistema operativo también clic derecho y en extraer en como ya tenemos todos los archivos descomprimidos lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en la carpeta del sistema operativo y vamos a estar seguros de que estén todos los archivos tenemos que tener uno que tenga el nombre con la inicial AP el BL el CP y el CSC tenemos que tener esos cuatro archivos primordiales vamos a regresar y vamos a entrar en el Odin aquí vamos a ejecutar este programa aquí nada más le vamos a dar en aceptar y aquí se nos abrió el programa antes de seguir con el proceso el celular debe de estar apagado y vamos a entrar en el modo Don Gload para entrar en el modo Don Gload y que lo pueda reconocer la computadora es hacer lo siguiente vamos a mantener presionado el botón volumen abajo y botón volumen arriba al mismo tiempo se presionan estos dos botones y se conecta el celular a la computadora con el cable obviamente se conecta y nos tiene que aparecer una pantalla azul ahí está vean que por el momento no lo ha reconocido la computadora aquí nos aparece una advertencia al inicio pero luego nos aparece para continuar botón volumen arriba y para cancelar botón volumen abajo lo que vamos a hacer es que vamos a continuar presionando el botón volumen arriba y ahí está la computadora ya lo detectó el celular se va a dejar en un lugar donde no se pueda mover y se quede completamente quieto vamos a irnos en estas cuatro opciones y vamos a seleccionar los archivos del sistema operativo vamos a seleccionar el primero que es el BL vamos a buscar la carpeta del sistema operativo aquí está no se vayan a equivocar vamos a seleccionar el BL con el BL el AP con el AP el CP con el CP y el CSC con el CSC que tenemos acá una vez que ya cargamos todos los archivos al programa nada más le vamos a dar en Start ¡Gracias! Muy bien ya termino, ya lo podemos desconectar de la computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya el celular encendió y está en la pantalla de bienvenida. Tenemos que volver a configurar todo y si se preguntan por qué la pantalla se ve muy opaca es porque le acaban de cambiar pantalla en otro taller y al parecer taparon el sensor con pegamento y por eso detecta como si estuviera de noche y el brillo lo deja opaco. Y aquí está mi gente ya el celular ya está reparado nuevamente con el sistema operativo ya puesto y está funcionando totalmente. Espero que les haya gustado, espero que les sirva a todas las personas que tienen este problema. No olvides de dejar ese like, suscríbete a mi canal para no perderte más videos y nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!